Lo veo cansado en el juego y yo ni empecé Bajando Johnny como chiste lo pulmón y a 100 Recalculando la jugada no me puedo perder No confundas como te lo hago que me puedas querer Pateando con el alaya al que no callaba mal No confundan sus agallas con salir a josear El que calla otorga el de barra tengo un arsenal Firme para el contacto no nos vamos a chicar Si de chico los palos venían de a 10 Ahora lo cruzo y no me miran ya saben como es Ningún mafioso pero firme me hago respetar Por lo mío los que se fueron y nos volverán Pa' los picados eramos 30 y nos llegamos a 6 Uno por bici otro por ir detrando a 4-3 Los que están conmigo rescatan money sin joder Está más claro el juego no nos falta de comer Me correte a la gorra y en la recta no me ven Los pibes del barrio me llaman Mbappé Por la noche encapuchado y mala pinta Pues todo pa' los mío no me incita Si estamos en la tranqui piensas que vamos a robar Para eso están los políticos no nos vamos a engañar Esa tan fina es la pila que había de un rosé Si yo te apago ya torran de la ropa de ayer La narquita lisa y sucia de tanto patear La vida dura y no me asusta lo vamos a lograr Si yo paso están mi hermano para concretar Con la calma que tenía Y ya lo engancha Román Pero estoy confiado de que esto no nos puede ir mal Con la insistencia de Palermo al fallar un penal La hago corta, si no aporta se pueden borrar Acá los pibes están puestos para activar Si lo que vive es de mezquina, ¿a quién van a engañar? Son solo redes, se engancharon en su falsedad Mejor callado la sonrisa se les va a borrar Si lo mejor que le funciona es la marca atrás Si no escribo me muero y si escribo también Estoy en un lío desde el día de ayer Que si tomo, si lo dejo, si en verdad me hace bien Pero es tan acostumbre, a las dos se olvidé A la una no me busques, no serás atendido Si no estoy con mi tigre, estoy jugando al bandido Cinco minutos de chamuyo y le gane a tu silbido Es que anchas son mis bichas, pero mi vocablo es fino Salimos de la cuadra pa' cruzarnos la fe Con mi compa arremanija, rayando pared Viviendo situaciones que ni yo imaginé Tratando de olvidarme él porque no cené Dos loridos por dentro, igual nos fuimos al antro Si no estás tú bailando, pa' que mierda yo entro Vayamos al punto y evitemos la intro Las gambas al día de pisar el cemento Está pronto a la mesa y ya bajamos tres cajas Con el barrio deambulando con pita terraja Acá se aclara la regla, no hay quien aplique la masa Si no me gusta la carta, de vuelta a baraja Que estamos siempre activos, vos buscame en la plaza Matando un par de horas mientras el frío te abraza Encarnizados en un bumba, descubriendo desgracia Todos opinan de mi bota pero no se las calzan Depresivo en la semana y energético el finde Todos veo en ella por sangre con mente del líder Un mensaje suficiente por si ese no rinde Está lloviendo corazones sin estar en el cinder Están baleando por la ruta pero seguimos firmes El futuro se atormenta pero no sé irme Si algún día como baja no me banca el miter Se atribuía a mucha mafia y lo mandé pa'l cinder Que bien los pibes amigo, que bien los pibes Que bien amigo, que bien Que lo hacían rompiendo pa'